Hola my dears, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo un video super casual, platicadito. La verdad es que el último que hice de este estilo, que fue otro Get Ready With Me, sentí que les gustó mucho porque pudimos como que platicar y ustedes me platicaban cosas y yo les platicaba de regreso. Como que siento que estuvo muy dinámico. Quise hacer este video porque sé que muchos de ustedes tenían como la duda de ¿Cómo me arreglo para una boda? ¿Qué cosas hay que considerar? Entonces dije, pues bueno, hoy tengo boda, me voy a arreglar con ustedes y pues mientras me arreglo platicamos de la vida y de las cosas que ustedes quieren platicar. De hecho, ¿dónde está mi teléfono? Tengo mi teléfono aquí porque les pregunté por Instagram cómo de qué querían platicar, de qué temas querían saber, etcétera, etcétera. Por cierto, estoy segura que para este entonces ya se dieron cuenta que no estamos en el lugar de siempre de todos los tutoriales y eso es principalmente porque hoy me los traje a mi cuarto porque uno hace un calor infernal donde grabo porque estás de cuenta como en la esquina de mi casa y has de cuenta que es una ventana súper grande entonces como hace mucho calor, no importa si prendí el clima literalmente me estoy cocinando y aquí en mi cuarto está esta ventana pero como es un cuarto más pequeño el clima prende delicioso y está súper a gusto y además normalmente cuando voy a una boda no me arreglo allá me arreglo en mi cuarto pero supongo que eso es lo de menos la verdad lo más padre es que vamos a ver cómo nos arreglamos para una boda y vamos a estar aquí platicando un ratito y ahora sí, sin nada más que decirles por el momento vamos a empezar a arreglarnos para la boda y bueno, antes de comenzar a arreglarme quiero sacar el primer tema de hoy mientras nos vamos arreglando para platicar y varios de ustedes me preguntaron como que cosas sobre el mismo tema por ejemplo, alguien me pregunta que cómo me mantengo motivada que cómo le hago para confiar en mí misma otra persona me pregunta que cómo lidio con el hate y bueno, para empezar, súper importante siempre que me voy a poner un maquillaje de noche y cualquier otro maquillaje tengo que hidratar mi piel porque quiero asegurarme que se vea súper linda yo voy a tomar mi cremita de Clinique que ya saben muchos de ustedes cuál es y bueno, sobre este tema de hecho, si me siguen en Instagram se habrán dado cuenta que hace unos días literalmente me solté en lágrimas o sea, tal cual me solté en lágrimas porque alguien, obviamente, anónimamente bueno, fueron dos personas llegué a mi casa abro mi computadora y siempre ustedes saben ustedes que me ven aquí saben los que me comentan siempre y me likean y todo ustedes saben que yo nunca no contesto o sea, siempre estoy al pendiente y todos los comentarios que me hacen los contesto entonces, siempre que llamo a mi casa checo mis comentarios en YouTube y veo que había dos comentarios seguidos en dos videos diferentes que eran comentarios de hate uno decía de que qué exagerada eres y el otro estaba criticando mi piel o sea, que estaba criticando el aspecto de mi piel y yo ahí dije que bueno, la neta el comentario no me pegó por el hecho de que siento que en verdad no aplica o sea, de verdad si algo cuido es mi piel y los que me conocen de verdad lo saben entonces, para mí fue como un ¿sabes qué? no importa lo que me dio coraje o sea, como que ya estaba sentimental ese día por algún motivo pero lo que me dio coraje fue que esta persona no le tomó ni siquiera un minuto comentarme algo feo y a mí haber hecho ese video me tomó al menos ocho horas o sea, no es posible como hay gente que todavía se dedica a tratar de hacernos sentir mal hacernos sentir menos gracias a Dios no lo logró no me hizo sentir mal la verdad porque yo sé que no es verdad no aplica así que si esta persona está viendo eso corazón no me molesta como quiera ya reporté el comentario porque de verdad en mi canal no queremos malas vibras así que bye bye no te necesitamos por aquí muchas gracias pero no gracias y pues me preguntan ¿cómo me mantengo segura en mí misma? ¿tener confianza en mí misma? no siempre es fácil yo creo que todos hemos tenido en algún punto de nuestras vidas algún problema de autoestima o de confiar en nosotros mismos y yo creo que aquí lo importante y mi consejo final para ustedes sobre este tema sería acuérdate que la gente que ve a otras personas brillar que ve a otras personas confiadas de sí mismo estas personas que ofenden se sienten mal consigo mismos quieren que todos los demás se sientan igual hay gente mala siempre lo ha habido y siempre lo va a haber aquí el chiste es que tú te mantengas seguro de quien eres confíes en ti mismo yo sé que no es fácil a veces yo también es como me juzgo a mí misma de que por qué hiciste eso o de que hay eso no se te ve bien es difícil pero tú tienes que aprender a quererte a quererte como eres un tip que les puedo dar por ejemplo es cuando te vas en el espejo y dite qué bonita o te ves súper bien o sea no literal de que oye te ves brutal pero piénsalo de que oye me veo bien me veo bonita hoy me arreglé bien trata de aunque sea en tu cabeza darte un cumplido y vas a ver como poco a poco tu perspectiva de ti mismo va a ir cambiando cuando te digan estas cosas no te va a importar se te va a resbalar porque tú sabes quién eres y sabes que estas personas ven tanta luz en ti y te ven estar tan bien que lo que quieren hacer es jalarte con ellos entonces no te dejes confía en ti mismo y sal adelante ahorita me voy a poner unas cositas que van abajo de los ojos porque yo siempre me maquillo los ojos primero entonces son estos parchecitos que venden en Renata que cuestan 25 pesos están buenísimos y me los voy a pegar abajito de los ojos para que la sombra no se me caiga tanto como quiera si se me cae de que tantito por aquí no importa al rato lo arreglamos ¿saben qué? voy a agarrarme tantitito bueno les decía me voy a poner un poco de corrector en mis párpados voy a sellar mi corrector con un poquito de polvo translúcido estoy en shock máximo que ya se van a acabar las vacaciones o sea en qué momento se pasó el verano o sea de verdad les voy a decir una cosa yo siempre decía ya quiero entrar a clases porque no he hecho nada en todo el verano o de que ya hice muchas cosas pero ya quiero hacer como no sé quiero regresar a la rutina de entrar a clases normal yo no sé este verano se me pasó hecho agua yo no sé si es solamente yo porque a lo mejor estuve haciendo este verano más cosas que en los pasados pero no 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 o sea de verdad yo estoy en shock no puedo creer que ya nada más me queda una semana más de vacaciones that's it se acabó y bueno ahora sí vamos a empezar con los ojos realmente de hecho alguien me preguntó que yo normalmente que tomaba en consideración cuando pensaba en un maquillaje de boda y la verdad es que nunca le pienso mucho o sea casi siempre que me voy a maquillar es como agarro la paleta y en el momento como que me inspiro a lo mejor ya tengo una idea como de lo que quiero pero en el momento es como le voy poniendo le voy quitando le voy arreglando como que ese para mí es el chiste del maquillaje como que jugar un poco con él como ir creando looks padres me hace que voy a comenzar con mi Jaclyn Hill palette que la neta como que me gusta mucho esta paleta por el hecho de que tiene tantos colores diferentes que por ejemplo me puedo hacer un look natural si le quiero meter un poco de pop of color por acá tiene oscuros para oscurecer el look como que me gusta ver aquí la gama de colores y decir bueno pues lo voy a meter esto voy a hacer aquello mi vestido de hoy que al final yo creo que este video les voy a enseñar espero que al ratito en la boda a ver si Jorge me puede grabar para que vean mi vestido y como que haya todo mi look con mi pelo y todo es un vestido morado y para combinar la verdad es que a mí no me encanta como tanto combinar de que si voy a usar morado voy a poner lipstick morado ceja morada voy a poner sombra morada no para mí las bodas para mi gusto esto es muy como personal si voy a usar un vestido negro o así muy neutral el color ahí sí me le hago algo padre a los ojos le meto colorcito para que como que tenga un pop todo mi look pero sí de por sí mi vestido ya es un morado y es un morado como un morado como lila bonito fuertón no sé cómo explicárselo al rato se los enseño prefiero hacer un look neutro mande mi mamá me trajo té saca más tu mano voy a recoger mi té está súper caliente ok gracias mi mamá me trajo té tecito para mí mi mami es una cutie pie que me trajo un té es de manzanilla y jengibre pero bueno vamos a comenzar con el look ustedes saben que como es un get ready with me no voy a especificar así que voy a ponerme porque pues mejor vamos a platicar no más más cool pero les voy a ir diciendo más o menos que estoy haciendo voy a empezar a ponerme una combinación como de estos tres colores que están aquí literal les digo así la voy yo yo voy así como que experimentando con los colores así que bueno este me lo voy a poner en la cuenca oigan quiero que me cuenten finalmente ¿se acuerdan del get ready with me pasado que les preguntaba que ustedes quieran hacer de vacaciones finalmente que hicieron yo no salí a ningún lado me quedé aquí la verdad estuvo bien porque quería les digo hacer más videos de youtube y quedarme aquí en monterrey me ayudó a poder hacerlo o sea siento que haberme quedado en monterrey me ayudó mucho a poder hacer videos más constante más seguido porque obviamente si te vas de viaje o sales de monterrey no es lo mismo porque estás en un hotel ve tú a saber si hay buena luz si hay buen lugar para grabar etcétera estoy traumada la verdad es que llegar a mil suscriptores la verdad sí fue difícil no fue así como de la noche a la mañana o sea sí de verdad a mí me habían dicho que llegar a los primeros mil suscriptores es lo más más difícil y me da mucha emoción porque ahora cada vez que me meto veo de que un suscriptor más y me emociona mucho de verdad agradezco muchísimo que se tomen el tiempo de suscribirse y que le pican a la campanita bebé y me mandan sus mensajes de cuando les llega la notificación quiero también tomarme el tiempo de darle las gracias a todos y cada uno de ustedes my dears que se han suscrito a mi canal de verdad gracias ahora voy a tomar este cafecito de acá con una brocha más compactita que es así como pecueña y lo voy a poner en todo todo mi párpado móvil acuérdense que es un smokey eye se va a ver medio sucia son al principio y luego ya al final we're gonna look flawless flawless less sigo checando sus preguntas y sus comentarios me están pidiendo que les recomiende cosas que aguanten para todo el evento obviamente les voy a ir platicando un poco conforme me vaya poniendo todas las cosas sobre todo lo de la piel que es como lo más tricky también rápidamente me preguntan que cuántos años tengo y me preguntan cuánto mido porque me dicen que en mis videos parezco una chica muy alta y pues soy alta normal o sea si mido 1.69 es casi 1.70 soy muy alta cuando me pongo tacones porque mis tacones que uso son así como grandototes entonces cuando uso tacones no sé a lo mejor y 12 centímetros o de 10 centímetros pues mido cerca de 1.80 lo cual si es algo muy muy alto y de cuántos años tengo tengo 22 años cumplo años ya mero bueno más o menos el 29 de septiembre todavía no sé qué quiero hacer para mi cumpleaños es más ayúdenme a escoger o denme ideas de qué les gustaría ver que hiciera en mi cumpleaños yo la verdad sí soy bien fiestera o sea me gusta mucho la fiesta el año pasado me festeje súper súper padre pero me festeje tipo en casa o sea no no fui ni a un antro ni a una disco no hice nada por el estilo obviamente hubieron de qué drinks súper ricos y así pero este año no sé qué quiero hacer no sé si quiero hacer otra fiesta así como mis amigos más cercanos y tipo cenita rica drinks el año pasado hubieron algodones de azúcar en mi fiesta estuvo increíble si tengo fotos se las voy a poner aquí estuvo muy 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 padre y todo me encantó pero si este año no sé qué me gustaría hacer ¿qué me recomiendan? denme ideas aquí en los comentarios pónganme qué creen que estaría padre hacer en mi cumpleaños ahora voy a tomar este color que estaba al ladito que es este como café pero fíjense que también voy a ponerme este y luego voy a poner un poco de este oigan no les había platicado pero bueno quienes me ven mucho en instagram saben que yo soy fan 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 de conspiraciones tipo de conspiracy theories me encanta ver todos los videos de que todo sobre el misterio de el triángulo de las bermudas cosas así y ustedes saben que mi freaking queen es Shane Dawson literalmente lo amo es lo mejor que le ha pasado a youtube desde que existe youtube de verdad es mi youtuber favorito pero también me habían recomendado que viera a Paulette que Paulette es una chava que creo que es colombiana pero esta chava también hace videos de conspiraciones de conspiracy theories obviamente de que casos de misterio historias como medio de miedo y neta se volvió también mi adicción o sea de verdad veo sus videos y me gusta mucho porque aunque ya he visto sobre los casos me encantó también verlos con ella hablando porque está padre también escucharlos otra vez en español incluso me gustó mucho porque también ella ha dado como que información extra que a lo mejor otros youtubers que había visto no me habían dado en sus videos entonces fue como que girl wow pero si me está gustando mucho su contenido alguien más ve a Paulette que me diga que video de ella me recomiendan ver que me van a dejar de que me encantaría que aquí en los comentarios me pusieran que videos ven aparte de ver mis videos obviamente también si tienen algún youtuber favorito recomiendenmelo aquí en los comentarios para ir a ver todos sus videos ya ahorita lo que voy a hacer es ponerme estos dos y lo voy a poner como si fuera tipo delineador voy a hacer eso y regreso con ustedes para continuar con nuestra pielecita ya volví para hacerme la piel pero como pueden ver me emocioné mucho con la oscuridad de los ojos y decidí ponerme no nada más en las pestañas así como pegadito al negro si no me lo puse en todo el párpado móvil ahorita lo que hice es agarré un poco de papel de baño agarrando con mi crema que es mi desmaquillante favorito de toda la vida estoy desmaquillando el exceso que se cayó tengo un poquito de negro aquí abajo pero eso no lo voy a quitar porque pues como quiera voy a poner un color oscuro al rato entonces por mientras voy a quitar solamente todo el polvo que se cayó para hacer mi base oigan una disculpa no estaba grabando cuando me puse mi primer pero les voy a enseñar lo que me puse primero me puse este primer que es el de City Color Oil Control Primer porque no quiero verme grasosa o sea no quiero que en la noche se me vea la piel como sudada pero después encima me puse este que es como si fuera también un primer pero es más bien como un iluminador líquido que puedes poner antes de tu base puede haber ya puesto mi primer y mi iluminador que lo pongo en toda mi cara para quienes me preguntaban que qué consejos les daba para su base de noche ustedes saben que me encantaba pues brillar que se vea como de natural skin que se vea como muy muy sana pero para los eventos de noche a veces sí me gusta usar una base que sea más mate porque para las fotos siento que se ve todavía más lindo y porque pues va para largo o sea es un evento que va a durar hasta las 4 y media de la mañana entonces tiene que durar el maquillaje siempre siempre les recomiendo que su base no tenga SPF o sea protector solar porque va a reflejar la luz por ejemplo a veces que te ves como muy blanca en las fotos pero en la vida real no te ves blanca y dices yo no me veía así en persona y sí no te veía así en persona pero cuando las bases tienen protector solar hace que la luz o el flash refleje entonces te ves como más blanca de la cara la verdad es que ahorita no veo ninguna de mis bases que no tiene protector solar esta que voy a usar el día de hoy es mate y es la que menos protector solar tiene esta nada más tiene 10 de SPF las otras que tengo tienen 15 20 17 30 entonces dentro de lo que tengo que quede con mi tono de piel ahorita es solamente esta que es la Double Wear de Estée Lauder que la verdad esta sí es una base pues un poco costosa pero la verdad es que es buena base lo único que hay que asegurarnos o al menos lo que a mí me sirve con esta base como es mate y si se seca rápido la voy aplicando por zonas se hace cuenta que pongo en esta parte de aquí la voy como difuminando y luego luego difumino con mi Beauty Blender ahí ya más o menos quedó mi base como quiera ahorita si se ve un poquito blanca es por la luz supongo ya al ratito ponemos nuestro bronzer y todo lo demás por lo pronto voy a poner mi corrector que voy a estar haciendo la técnica que les enseñé en el video de como tapo mis ojeras ese video se los voy a poner aquí en la descripción para si lo quieren ver para ver como estoy haciendo esta técnica de tapar ojeras es bastante sencilla así que vamos a platicar mientras me aplico mi correctorcito alguien de ustedes me preguntó de hecho en mi Instagram que les pedí que me dieran temas como para platicar me preguntan que tips les puedo dar para como ahorrar y para ahorrar para irte de viaje y la verdad es que yo creo que el tema en general sería como ahorrar porque pues cada quien podrá ahorrar para lo que quiera porque a lo mejor y tú quieres irte de viaje y otra persona quiere hacer otra cosa pero el chiste aquí es como ahorrar ¿qué les puedo decir? honestamente yo no me considero la mejor persona ahorrando en el mundo porque siempre siento que termina saliendo algo que tengo que pagar o por ejemplo ahorita que acabo de sacar mi teléfono y que lo estoy pagando yo pues obviamente tengo que ahorrar para eso entonces yo creo que lo que hay que hacer o sea lo que debemos de hacer o lo que bueno yo estoy tratando de hacer es cualquier ingreso que tenga cualquier ganancia que esté teniendo por trabajar no me lo gasto todo o sea siempre voy a guardar como un 30% si puedes guardar más adelante yo la verdad ahorita estoy procurando guardar entre el 50 y el 30% de lo que gano yo sé que a lo mejor y no gano muchísimo pero siento que es muy importante siempre tener un poco de dinero ahorrado porque nunca sabes cuándo se va a ofrecer ya sea para ir a algún viaje si tú quieres ir de viaje por ejemplo yo o sea siempre que tengo que pagar mi teléfono tengo que tener dinero para poder pagar mi teléfono así que mi tip sería principalmente no la sufras no se trata de no voy a gastar un peso no porque pues para eso trabajas o para eso tienes el dinero porque el dinero si lo dejas ahí guardado pues nunca vas a hacer nada con él y no vas a disfrutarlo y también el dinero pues se disfruta no se trata de gastarlo todo hay que gastar solamente una parte razonable para cosas que necesitamos y el resto lo ahorras lo guardas y vas a ver cómo eventualmente vas a decir qué bueno que ahorré porque ahora tengo dinero para hacer lo que yo quiero igualmente si ustedes tienen algún tip que me puedan dar como para ahorrar lo agradecería mucho comentenmelo aquí abajo porque la verdad es que nunca está de más tener tips extra de cómo ahorrar como que medio moví la cámara porque la dejé cargando un buen rato y ya se está yendo el sol porque ya se está yendo de noche ya menos hora de la fiesta así que estoy como medio moviéndome si se ve un poquito más oscuro es por eso pero ya estamos por terminar ahorita lo único que voy a hacer es ponerme delineador por dentro y abajo de las pestañas de arriba ahorita lo único que voy a hacer es ponerme abajo de los ojos los cafecitos que tenía voy a poner tantito de este y en las orillitas voy a poner los dos más oscuros de acá quizá este tipo de maquillaje no sea para todo mundo pero a mí me encanta tener los ojos así de que súper oscuros siento que se ve súper súper padre y ahora sí para la parte final de mis ojos ya antes de ponerme mis polvos así que probablemente lo voy a hacer fuera de cámara para al final ya enseñarles el resultado de todo voy a poner un poquito de glitter no mucho pero nada más así como que un poco de destello porque quiero que se vea súper intenso pero sí necesito darle un poco más de luz al ojo entonces voy a usar mi glitter en glow de Stila que es este glitter súper súper lindo lo que yo hago es pongo un poco aquí atrás de mi mano tú puedes ponerlo como tú quieras pero yo lo que hago es agarro mi dedo un poco de aquí de mi mano y voy a ponerlo un poco como al inicio de mi ojo solamente como dando golpecitos y creo que así me gusta el look final obviamente voy a ponerme mi rímel afuera voy a terminar mi cara por afuera de cámara y regreso en un rato más con ustedes para enseñarles cómo queda todo y ya despedirme de ustedes bueno ahorita que tengo todavía un poquitito de luz como que de repente salió el sol les enseño me puse mi bronzer me puse un poco de rubor y obviamente iluminador para el iluminador me encanta vean eso se ve hermoso usé la paleta de Anastasia Beverly Hills si les gustaría ver algún tutorial como de cara completa para eventos o así como para eventos de noche o cualquier cosa comentenmelo porque si es muy diferente una piel de día para el diario que ya creo que les hice un video si les hice un video para piel base perfecta y ese es más como de día si les gustaría ver algo así más como una piel de noche para que te veas como contorneada con iluminación etcétera etcétera comentenme aquí para poder contemplarlo para hacerlo en un próximo video ya lo último que me falta es ponerme mis pestañas y si todavía hay luz regreso con ustedes y si no nos vemos más al rato yay que emoción que si alcancé a llegar con ustedes para que vean el resultado final de mi maquillaje usé mis pestañas usé unas de J Lash son estas híjole no se alcanza a ver pero son las 747 plus o sea tienen un signito de más mi lipstick usé un delineador de Ere Pérez usé dos lipsticks de Maybelline primero puse 656 Clay Crush que es un color mate y luego puse 930 que es Truffle Teas y ya por último voy a poner mi rímel y listo y bueno ya con este atardecer me despido de ustedes porque ya literalmente es lo último que queda de luz como quiera yo creo que ahorita al final de este video voy a insertarles si tengo chancita de grabarles mi vestido para que vean como voy y así para que vean todo el look completo muchísimas gracias por ver mi video y gracias por arreglarte conmigo el día de hoy por favor si te gustó este video si te gustó como quedó el look si te gustó de lo que platicamos el día de hoy no olvides dejarme un like igualmente si aún no lo has hecho por favor suscríbete a mi canal aquí en el botón de suscribirte un buen tip que te puedo dar es que si le picas a la campanita bebé al lado de ese botón de suscribirte cada vez cada día y cada momento del año que yo subo un video te va a llegar una notificación como siempre ya saben en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Yorjanela y bueno my dear sin nada más que decirles por el momento les mando un beso hasta donde quiera que estén y nos vemos a la próxima bye 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 bye